Música Pues hombre, yo creo que Madrid es un buen sitio para ver arte urbano. Moverte por el centro, por el barrio de Lavapié, por el barrio de Tribunal, es donde está lo mejor. A mi gusto, el mejor arte urbano, en Barcelona. Pues desde muy pequeño, en el colegio empecé a dibujar, como todos. Ah, a dibujar mal. Empecé despacito. Pues estoy haciendo colaboraciones para algunos fanzines, organizando alguna exposición también con un gran amigo, con señor Moog, en la bicicleta, café, en Malasaña. ¿Quedáis invitados todos? ¿Va a ser en el mes de mayo? Pues hombre, sí, ojalá, la verdad. Que al final me canso de vivir aquí siempre. Y es súper enriquecedor salir fuera, ver el arte urbano de otros sitios. Y ya no solo el arte urbano, sino el arte en general, sus costumbres, la gastronomía. Con provecho. Regu, regu. Yo diría que lo mejor que sale es dedicarte a un oficio relacionado con el arte, pero relativamente comercial. El trabajo de autor es complicado, hay que saber venderse muy bien. Yo ahí no lo llevo muy claro todavía. Pues para mí mis influencias son el skate, el grafiti, el arte urbano, muchos artistas de la pintura, de la escultura y esas cosas. Pero principalmente los artistas que se relacionan con el sector del skate. Las bicicletas me gustan mucho también. Los profesionales de Carlos Jiménez. Muy buena obra, os la recomiendo. Carlos Jiménez no tiene desperdicio. Pues, bueno, cuando es a lo que estás acostumbrado a hacer, supongo que no es coser y cantar, pero fluye. Y la verdad es que me gustaría seguir autoditando mi trabajo, más que... Me gusta meter la mano y girar yo en torno a él y que no haya más gente alrededor. Solo si colaboro, si no, me gusta el trabajo personal. Bueno, sí, por supuesto, si no te implicas, no consigues nada. Lo importante es estar ahí, relacionarse con gente que se dedique a hacer parecido a lo tuyo o cosas que te estimulen. Pues creo que ya crecer no voy a crecer, pero mejorar, sí. Entonces me veo sacando las cosas, que llegan un poquito más lejos las cosas que hago. Gracias. 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 Gracias.